hola amigos de youtube es a su buen amigo el excel rojo 97 y antes de que empiece el vídeo lo más les voy a comentar una cosa si dejas ahí es que salúdame en el próximo vídeo salúdame puedes salir en los cualquiera de los próximos tres vídeos que voy a salir de los que voy a sacar en cualquiera de los próximos tres vídeos porque no es inmediato o sea tú quieres el saludo pero que estás escrito el saludo cuando yo estoy apenas editando un vídeo que ya estoy editada ya la hice y ya viene el saludo así que me explico termina un vídeo y justamente acaba el vídeo ya de editarlo me viene un saludo de repente ya no me da tiempo ponerlo en el vídeo por esa razón te digo escuchen con atención lo voy a poner el texto de aquí pues si saludas pues un saludo de saluda me puedes salir en cualquiera de los próximos tres vídeos tres vídeos para que quede claro sí dependiendo de cuando pusiste el saludo si si lo pusiste primero pues saldrás de los primeros en salir en el próximo vídeo en fin aquí podemos ver la caja que está interesante tres accesorios misteriosos como siempre héroes unidos y un héroes 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 unity de flash todo genial pero el plástico que tiene la figura el logotipo que es de primera edición y en la parte atrás de flash otra vez el fondo de 1 2 3 4 fondo de la caja no sé qué opinan ustedes qué opinan está bastante interesante no menos que no me guste si me gusta está bonito pero es un poco simple la caja ahora lo abres y lo curioso es que aquí tenemos una imagen de flash con superman superman con el traje negro con barba o sea cuando superman lo mataron resucitó entre los muertos este traje en negro de luto no sé y que se puede ver a flash con unos diseños de speed force hay todo brillante no sé si trata de decir que por el cambio de color lo hicieron así diferente la imagen pero estas líneas amarillas no lo tiene el traje así que está una publicidad tarjeta ya cortada es un cartoncito no tiene nada se supone que según la caja que dice es tarjeta coleccionable pero no le cuento con tarjeta le voy a tomar una foto para que lo aprecien mejor bueno como pueden ver aquí tenemos un papelito que dice escenario 1 2 3 4 la verdad no sé para qué pueden esto no lo entiendo o sea creo que es como fondo lo pones ahí para que sea de fondo supongo pero aún así se ve muy estúpido que lo pongan así con un papelito aparte en fin aquí está las partes de los accesorios que antes venía con los accesorios adentro la cajita lo abres está esta caja es muy fácil de romper la parte de enfrente así que está muy bonita la caja aquí podemos ver unos ejemplos tenemos a superman a shazam con sus armas a la figura que a mí me falta es este superman negro con gris con la barba a ver si lo consigo este diseño está genial porque es un super es el único superman con barba y con pelo diferente pero el color color y sin capa así que es un tanto diferente al superman con el flash que tenemos ahorita que es el flash este es flash que compramos es el flash super raro y aquí está de paquete pack de batalla de super versus 2d de aquaman versus black manta las variantes cyborg otra vez lo único que cambia de los accesorios en este caso de algunos figuras la mayoría sólo cambia el puro color el color del arma o el accesorio entonces no hay la gran cosa aunque hay algunos que citan un exterior diferente pero eso aplica más en lo de batman que en esto ok tiene una armadura un peto un pechero como le quieran llamar es algo curioso tiene el logotipo de la speedforce y tiene detalles como arrugas de tela no lo entiendo por qué le hicieron este acceso tan extraño creo que hubiera sido mil veces mejor ya sabes el no ponerla así pero bueno sólo es puro amarillo no tiene ni un solo detalle de pintura es puro amarillo plástico amarillo y por supuesto tenemos esta cosa amarilla que se supone que simula un tornado de viento en tantito que lo agarras y está haciendo un tornado de viento este es lo que se supone que simula pero no parece porque como es amarillo no parece viento y digo lo que yo creo de creer incluye una especie de relámpago tipo tipo una espada una espada de electricidad de la speedforce electricidad de la speedforce electricidad de la speedforce veanlo 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 está interesante creo que sé que más me gusta de los tres accesorios los colores están curiosos porque es un rojo obscuro que le queda bien combinado con detalles en dorado no es amarillo es dorado así que vamos a ver las articulaciones la figura es pequeña si 360 grados en el cuello 360 grados en el hombro bastante bien bastante bien vamos a ver y en el codo adelante hacia atrás adelante hacia atrás adelante hacia atrás adelante hacia atrás si está bastante bien igual la cabeza tiene doble articulación en las piernas de split rodillas rodillas tiene una doble punto doble articulación en el muslo que está bien pero no sé ponerle articulación doble en el muslo se siente un poco extraño como que para qué lo quieres ponerle doble articulación en el muslo la verdad está bastante interesante como les digo lo único que cambia esta figura es el color porque ya le hicimos una reseña a esta figura era la versión normal por así decir esta es la versión raro iba a ser la compartida en un momento pero vean esos detalles en pintura amigos voy a tomar unas fotos para que vean y 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 Aquí podemos ver la comparativa por fin Este es el flash raro Se supone que viene lo mismo Está un poquito arrodillado creo yo Puede ser un poquito más pequeño Pero si es del mismo tamaño Es exactamente la misma figura Lo único que cambia es el detalle de la pintura Ya que este es rojo fuerte Con amarillo Y este es rojo oscuro Se puede notar oscuro Pero brilla un poco el dorado Porque es un dorado obviamente La verdad me gustó mucho esta versión Porque pintó los colores Literalmente lo único que cambia Así que si está chido Se lo recomiendo por el color Aunque me gusta mucho este Porque se nota mucho el amarillo Pero este es más como Como decirlo Más discreto pero se ve bien Es que no se pueden ver Es como una especie de rojo oscuro Como fosforescente No fosforescente Muy extraño Es un rojo de esos que nunca me había visto en toda mi vida Es un color rojo genial Ese ha sido todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó el video Comenten Suscríbanse Y denle like Eso me motiva a hacer más videos Soy su buen amigo El exelrojo 97 Antes de que acabe el video Unos saludos amigos Daniel Canto Campos Daniel Canto Campos El primer saludo El siguiente saludo Es un youtubero igual Dragón Dragón Kalevi Dragón Kalevi El siguiente saludo Es para Leonardo García García Leonardo García No sé Me recuerda mucho A A Robert García Me recuerda mucho Robert García Es el luchador De Keynote Fighter Robert García Pero este es Leonardo García En fin El siguiente es un compañero Ya habías saludado antes Se llama Nicolás Rivero O sea El hermano Nicolás Rivero O sea El hermano de Venezuela Saludos desde México Espero que mejore La situación ahí en Venezuela Porque está jodido ahí Está de la verga Ahí lo de Venezuela Pero espero que Quiten al dictador Y que la economía mejor Ahí en Venezuela Esos saludos Para Nicolás Rivero Pero Ese es todo el video Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video Comenten, suscríbanse Y denle like Eso me motiva a hacer más videos Soy su buen amigo El es el rojo 97 Algo curioso es que No se puede notar muy bien El traje Porque el traje Es como un rojo oscuro Pero como que brilla Contraluz Así que no pueden No pueden verlo en persona Lo que estoy viendo No es el verano O no lo ha hablado No es el rojo No es el rojo